Bueno, lo hicimos el día martes en el marco de la Comisión de Equidad de Género. El objetivo, ya firmamos convenio el año pasado, este año volvimos a avanzar con un acta para poder capacitar en Ley Micaela al personal público del Consejo Deliberante, de la Municipalidad de Posadas, de la Defensoría del Pueblo, de los Tribunales de Faltas y también este año, en base a una demanda que tuvimos el año pasado, incorporamos a un grupo que es el grupo de estudiantes universitarios que están cursando el último año de su carrera o que están en el proceso de elaboración de tesis pensando que es una herramienta importante que le va a aportar sin duda al ejercicio profesional que van a tener en breve, digamos, a la incorporación al mercado laboral. Desde ese lugar abrimos las inscripciones a través de la página del HCD, hcdposadas.gov.ar, barra ley Micaela, igual entran ahí y está el link, para que se inscriban hasta el 14 de junio. Así que hay tiempo todavía, a partir de ahí nosotros estamos trabajando con el equipo del Flora Tristán de la Facultad de Humanidades y el equipo de gestión del Consejo Deliberante para establecer un plan de trabajo que va a tener dos grupos. El primer grupo va a ser el grupo que tenga los contenidos básicos y generales que son los primeros que van a hacer esta capacitación y el segundo grupo, los que ya hicieron la capacitación del año pasado para profundizar sobre algunos contenidos, sobre todo ya incorporar algunos conceptos y algunas ideas para trabajar sobre la práctica legislativa. Por ahí para la gente que no se acuerda de la ley Micaela, ¿a qué refiere? ¿Hacia dónde apunta? Bueno, la ley Micaela surge como una iniciativa que tiene que ver con un hecho lamentable que ocurrió en el año 2018-2019, que es el femicidio de Micaela García, una joven que tenía 21 años, comprometida con los derechos de las mujeres, militante social, que fue brutalmente asesinada y que a raíz de eso surge esta ley que tiene que ver con la capacitación obligatoria de todos los agentes del Estado, en todos los niveles del Estado, respecto de la perspectiva de género, porque sabemos que la capacitación, la formación es una herramienta clave para generar, para promover una sociedad que tenga menos violencia. Tenemos, por un lado, los femicidios, que son la muestra más atroz de la violencia de género, pero bueno, también hay un montón de otras prácticas que vulneran los derechos, que tienen que ver con la discriminación, con el desprecio hacia el otro. Bueno, y la capacitación, la formación, la educación, siempre nos ayudan a reflexionar sobre nuestra práctica, así que nosotros consideramos que es muy importante y también es una responsabilidad institucional que asumimos desde la gestión del Consejo Deliberante. ¿Hay mucho pedido de estas capacitaciones? Sí, de hecho, bueno, lo que surgió el año pasado, en base a la capacitación que hubo, fue muy interesante porque el equipo dio la posibilidad de hacer un trabajo que sea una propuesta legislativa y bueno, ahí también surgieron varias ideas y siempre se planteó, hicimos una encuesta después, trabajamos para la planificación de este año en base a eso y ahí se planteó la necesidad de trabajar estos temas y también de desentrañar o de clarificar qué implica la ley Micaela, porque también a veces se tergiversa un poco en los medios, aparecen cuestiones que no están vinculadas a lo que plantea la ley y bueno, y desde ese lugar, asumir el compromiso institucional creemos que es muy importante porque ayuda a que la gente conozca de qué se trata, que no es algo en contra de nadie, sino que tiene que ver con reflexionar sobre nuestras prácticas para aportar a una sociedad que sea más equitativa, que sea menos prejuiciosa, que sea menos violenta.